...se prepara Franco Aguero de Mendoza y Alejandro Rodríguez de la Cruzada. ¡Vamos, Santi! ¡Que no pase, Santiago! ¡Metelo en la guardia, Santi! ¡Que no abra, Santiago! ¡Que no abra! ¡Metelo en un triángulo! ¡Que no salga, Santiago! ¡Que no salga, que no salga! ¡Agalló a los Santiago con las manos! ¡Que no salga! ¡Metelo en un triángulo cuando... ¡Que no salga! ¡Metelo en un triángulo! 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 ¡Met Que no salga, que no salga, Santiago, que no salga. ¡Ah, dale, dale, sellalo, sacá cadera, sacá cadera, sacá cadero! Que no pase, que no pase, que no pase. Eso, dale, parate, parate. Parate, parate, parate. En el puesto, nunca salga a la izquierda en la derecha. En el puesto, Bruno Sosa, el pódigo. Pasala, 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 Santiago, pasalo ahí. Bien, dale, pasá, dale, dale, dale. Pasalo, bien, bien. Montalo, montalo. Pasá. Hace base, Santiago. Dale, que no pase. Hace base, Santiago, pasá. Pasá la otra pierna. Bien, hace base con las manos. Vamos, pasalo, pasalo, dale, que ya estamos ahí. Vamos, Santi, que queda poquito ahí. Pasalo, pasalo. Ahí está, dale, dale, dale. Ataco, ataco. Pasá la otra pierna, pasá la otra pierna. Ahí está. Ahí, hace base, hace base. Hace base con las dos manos, Santi. Listo. Dale. Vamos. Ahí, dale, ataco, ataco, que no. Bien, Santi, que no salga. Dale, dale, Santiago. Cansalo ahí, Santiago, cansalo ahí. Vamos, dale. Que no te gire, que no te gire. Ahí, montalo de nuevo. Ahí, quédate. Vamos, Santi, dale. Que no te gire, que no te saque. Que no te saque. Vamos, Santiago, vamos bien. Que no te salgas ahí. Va a siete puntos, Santiago. Vas bien. No te salgas, no te salgas. No perdás la base. No perdás la base. Vamos, diez puntos, Santiago. Vamos bien. Ahí está, dale, dale. Vamos, vamos. Los pies para atrás. Empujar con los pies. Dale, dale. Mete, subiste, subiste, subiste. No, subiste, subiste. Subiste, subiste. Eso, Santiago. Vamos. Muy bien, dale, dale. Andate bien adelante, Santi. Bien adelante. Eso. Vamos bien, Santiago. Vamos ganando, eh. Muy bien, Santi. Muy bien. Dale un triángulo, si querés. Ahí lo podés meter en el triángulo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dale, triángulo, dale, dale. Sellalo, sellalo, hijo. Sellalo. Bajalo, bajalo. Sacá la cadera, Santiago. La cadera. Dale, bajo, bajo. Gano. Bien. Bien, Santi. Muy bien, muy bien. Bien, Santiago. Muy bien. Muy bien.